Yo me siento muerta en vida, mis sacrificios que le doy, yo también necesito, señorita, ¿de qué voy a vivir? Hicieron todo por sus hijas. Construyeron de a pocos esta casa en San Juan de Miraflores y cuando una de ellas, María Jesús Cárdenas Orozco, necesitaba un techo, no dudaron en darle parte de su casa. Pero ahora, aseguran, se apoderó del lugar con engaños y los ha confinado a vivir arrinconados con todas sus cosas en un pequeño cuarto. Papá, quiero que me lo firmes el papel, ya lo ha hecho la doctora. Y la doctora, la notaria, le digo, ¿voy a leer? No, señor, firme, va a desconfiar de su hija. Me han engañado. O sea, querían de todas maneras meterse su yerno al predio. Al predio, a la fuerza quería meterse. Vidalina Orozco tiene 75 años y su esposo, Ángel Cárdenas, 83. Su cuarta hija, los hizo firmar este documento donde decía haber pagado por parte del predio que quedó a nombre de la nieta de la pareja, Linsaid Olenca Canchasto Cárdenas, quien, dicen los ancianos, los insulta y hasta los ha denunciado por usurpación. Viejas, sin brujas, como no te mueves, me dicen, si ellos me han dado la plata, que me saquen el recibo, por banco me ha dado o en personas. Lo más indignante es que ni María Jesús, su esposo Santiago Canchasto Jiménez o su hija viven en el lugar. Ellos tienen un departamento en surco y ante nuestras cámaras prefirieron esconderse.